Yo no quiero hablar contigo Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o eres el abusador Hoy me conocen por tu camisina Hoy me conocen por tu camisina Medicena abusadora por las cuatro esquinas Medicena abusadora por las cuatro esquinas Ahí te va, nera Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta pa' otro lado, yo no quiero hablar contigo Apunta pa' otro lado, yo no quiero hablar contigo Que insiste, abusadora, que insiste Que insiste, abusadora, que insiste Abusadora Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy Tú me dejaste, tú no me querías Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día Y yo sufriendo de noche y de día Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo te dejé, yo no te quería Yo te dejé, yo ya no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida Porque no me dabas ni pa' la comida Gracias a Dios que me libré de ti Como una sirvienta, tú me tenías a mí Todo el día me pide en la cocina Y nunca me sacabas ni a la esquina Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy Yo no soy que siempre abusadora ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, mami ¿Cuál de los dos será? Dímelo tú ¿Quién será el abusador? Tú o yo